Amigos, muy buenas noches. La parroquia Cristo Rey abre sus puertas para que Noticias Telemicro hoy pueda transmitir en vivo la realidad de su gente. Soy Elianta Quintero y estas las informaciones. Ministro de Medio Ambiente visita vertedero de Duquesa. 3.7 millones de personas en República Dominicana están en riesgo de contraer enfermedades por cúmulo de basura. Denuncian ola de atraco en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Residentes en Cristo Rey entre sueños y penurias. Encuentran hombre muerto en las inmediaciones del Faro a Colón. Director del DNI pide más protección para el Faro a Colón. Comisión que investiga licitación de Punta Catalina contrata firma internacional. Abandonan hombre en la zona colonial. En las económicas bajan los combustibles. Y en los espectáculos entrevista con el tren McClough, talento de Cristo Rey. Y en los deportes, Milagro Cabral, excapitana de la selección nacional de voleibol, habla con Noticias Telemicro. Amigos, bienvenidos nuevamente a nuestra emisión estelar. Como cada noche, vamos a iniciar con nuestra pregunta del día. Considera que deben de ser declaradas de utilidad pública los terrenos del vertedero de Duquesa. Esperamos sus opiniones a través de nuestras redes sociales, arroba ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Bien, aunque estamos aquí en Cristo Rey, vamos a comenzar con información nacional importante. Hoy, el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, visitó el vertedero de Duquesa. Novi Delgado estuvo allí y nos trae las impresiones que tuvo el ministro. Gracias, buenas noches. Efectivamente, para confirmar que la empresa Lajun Corporation no cerrara sus puertas antes de la hora acordada, el ministro de Medio Ambiente se presentó a este, el vertedero de Duquesa, pasadas las 5 de la tarde. De inmediato explicó que no permitirá un estancamiento en la recogida de los desperdicios en los sectores del Gran Santo Domingo. El problema no es las condiciones en que está el vertedero. El problema es que si hay dificultad en tirar las basuras aquí, los camiones se están llenando. Si el camión no vacía sus basuras aquí, no puede recoger la basura. La zona estuvo militarizada por agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Hay que buscar una solución. Tenemos que llegar a un entendimiento porque el pueblo, porque la gente no puede pagar las consecuencias. En tanto, camioneros valoraron como positivo la medida provisional. Estamos pasando hambre, eso está muy bien, es que eso no se puede parar, eso son locuras. Se organizó, gracias a Dios que se mantenga así, para nosotros poder trabajar tranquilos. Mientras, el director del Consejo Estatal del Azúcar dijo que se investiga sobre el terreno donde opera el vertedero. La parcela, el entrito catastral, todas esas cosas para determinar quién es verdaderamente dueño de los terrenos. Durante su visita, el ministro de Medio Ambiente aclaró que ese acuerdo fue solo por hoy viernes y el fin de semana. Se espera que a partir del lunes se vuelvan a sentar en la mesa del diálogo. Es la información, retorno contigo con más informaciones. En corto, muchísimas gracias a Novi por la información y bien las consecuencias, definitivamente no tienen nada que ver con juegos. Hoy, el ministro de Salud Pública informó que alrededor de 3.7 millones de residentes en el Gran Santo Domingo estarían en riesgo de contraer enfermedades con el cúmulo de basura que provocaría el cierre del vertedero de Duquesa los fines de semana. En este sentido, el organismo dice que desaprueba cualquier medida que limite la capacidad de las alcaldías para mantener limpios sus respectivos territorios. El ministro de Salud también exhorta a lograr un acuerdo satisfactorio entre alcaldías y la empresa. Esto para que la salud de la población del Gran Santo Domingo no salga afectada. Bien, vamos a cambiar inmediatamente de tema y pasamos con los presidentes de los partidos Alianza País y Dominicanos por el Cambio, Guillermo Moreno y Eduardo Estrellas, respectivamente, quienes consideran que el Ministerio Público debe investigar a todos los miembros del Comité Político del PLD tras la denuncia de Félix Jiménez Felucho de que los integrantes de esa organización conocían las sobrevaluaciones de obras por parte de Odebrecht, mientras que miembros del PLD consideran que el investigado debe ser Felucho Jiménez. Lo que eso confirma es que el Comité Político es la directiva de una corporación económica que utiliza el Estado y el presupuesto del Estado y los negocios del Estado para enriquecerse. Solamente los supertucanos también. Ahí está el caso de la UISOI. Tuvo que matarse un ingeniero en un baño de la UISOI para que se reduciera. Ahí está el caso del CEA. Tuvieron que asesinar a dos comunicadores para que empezara a brotar la PUS del CEA. Ahí está el caso de Corde. Ahí está el caso de los solares que se compraron hace un tiempo para hacer las escuelas que tampoco nos resisten una investigación. Este jueves el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, tras ser interrogado en la Procuraduría General de la República, desmintió lo dicho por Félix Jiménez y dijo que en el Comité Político nunca se ha tratado el tema. Bien, y la Comisión Especial designada para investigar el proceso de licitación y adjudicación de Punta Catalina escogió a una compañía estadounidense para rendir un informe técnico. La firma seleccionada es FTI Consulting, seleccionada entre tres consultoras que aplicaron para realizar el trabajo. En un comunicado emitido, la comisión seleccionó a esta compañía y fue porque la que presentó la mejor propuesta acorde a los requisitos de la comisión que encabeza Monseñor Agripino Núñez Collado. Bien, y el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, puso en retiro con disfrute de pensión a los exsecretarios de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio de la Fuerza Aérea, Ramón Antonio Aquino García y Joaquín Virgilio Pérez Félix del Ejército de la República Dominicana. La decisión fue anunciada mediante el decreto 6.8-17. El mayor general Aquino García, para ese entonces secretario de las Fuerzas Armadas, desde el 16 de agosto del 2006 al 16 de agosto del 2008. En tanto, Peña Antonio ocupó el cargo desde el 16 de agosto del 2008 al 16 de agosto del 2010, mientras Pedro Félix estuvo desde el 16 de agosto del 2010 al 16 de agosto del 2012, todos durante los gobiernos de Leónel Fernández. En el caso de Peña Antonio, está implicado en el caso de la compra de aviones supertucanos, por el cual fue impuesta la medida de presentación periódica. Bien, ya solo horas de que Noticias Telemicro realizara un trabajo alrededor del faro de Colón. Nuevamente aparece un cadáver, esta vez de un hombre. Nuestra compañera Janet Fernández nos trae la información. El cuerpo del hombre que aún no ha sido identificado permanece en la morgue del Hospital Marcelino Vélez. Pese al paso de las horas, en el pavimento de las inmediaciones del faro a Colón, aún quedan las huellas de la tragedia. Las autoridades ya hablan de activar las alarmas ante los casos que en los últimos meses han ocurrido en la zona. Lo importante en este caso es que las autoridades que tienen que ver con el área del faro a Colón, dupliquen la seguridad en ese lugar. El día en los entornos de este monumento toma vida con las actividades deportivas que realizan los residentes en la zona, quienes no dejan de expresar su preocupación por los constantes casos de muerte. Yo me crié aquí y eché los dienticos aquí. Y yo nunca había visto lo que se está viendo ahora, tanta matación y tanta cosa. Y uno hasta coge temor y no quiere caminar. Ya uno no quiere ni salir ni siquiera al patio de su casa, porque ya uno vive con miedo, ya uno tiene que tener ventanas, puertas, hasta con ollas y con cucharones, para que si un ladrón se mete, uno por lo menos sentirlo y uno por lo menos ponerse en alerta. La gente en la zona sigue pidiendo más vigilancia. Janet Fernández, Noticias Telemicro. Y hay otros que están con el grito al cielo, son los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto debido a una ola de atracos que se están registrando en el recinto. Nuestra compañera Mayra Ogando nos amplía. La denuncia la hacen los frentes estudiantiles Flavio Suero Feflas y la Min Abel Hasbun Felabel 16, piden que sea reforzada la seguridad guasdiana, la cual califican de ineficiente, pues los atracos y asaltos están a la orden del día, fuera y dentro del campus universitario. Bueno, a diario se están viendo situaciones de atracos alrededor del campus, en las mismas aulas también se están dando esas situaciones. Tanto los profesores como empleados y estudiantes debemos de estar seguros en esas instalaciones y cuando salimos de ahí. Felabel 16 y Feflas anunciaron además que irán unidos en las próximas elecciones estudiantiles, pero dijeron esperar que la competencia entre aspirantes a presidir la Federación de Estudiantes se haga en igualdad de condiciones y que los recursos del Estado no se impongan a favor de ninguno de los candidatos. Las elecciones estudiantiles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo están programadas para celebrarse el próximo día 24. Mayra Ogando, Noticias DL Micro. Bien, y seguimos con temas de violencia porque un joven de 20 años murió este jueves luego de recibir un disparo por dos desconocidos que intentaron asaltarlo. Esto fue hace 18 días y ocurrió en el sector de Valiente en Santo Domingo Este. Los familiares de Jonathan Medina piden a las autoridades policiales y del Ministerio Público no dejar que el caso quede impune. Entonces, yo lo que quiero es que el Ministerio Público siga con este caso, porque a donde ellos fue que yo fui, que no se quede impuno, porque así mismo, como me le pasó a mi hijo, a los dos días ahí mismo mataron uno. Mataron uno, incluso hay testigos que saben de ese caso, que dijeron. Bueno, yo lo que espero es que se haga justicia y que no se quede impune como varios casos que se han quedado impunes. Principalmente a nosotros los pobres. Nadie nos escucha. Manifestaron que su hijo Jonathan Medina era un ex policía que al momento de ser sorprendido por los desconocidos laboraba en una empresa de publicidad. Al volver, sepa cómo está la delincuencia en Cristo Rey. Y en las internacionales, vea cómo Donald Trump le niega a Angela Merkel estrecharle la mano. Ahí está.